Según yo tengo entendido, músico, tú eres hijo de pastor. Te criaste en la iglesia como hijo de pastor. Los hijos de pastor a nivel del corteja sierva, enamorá sierva. Ellos siempre están en su espíritu. Tú llegaste virgen al matrimonio. Sí, nunca había pasado. Confesiones de músico. Bueno, mi primer evento acá, bro. Sí. Lo mismo. Estamos cantando, ¿verdad? Fue tomar foto. Va, Kiti. Yo siento algo que... Una mano que normalmente se supone que descansa en la espalda porque yo soy alto. Yo sé que yo soy alto. Una mano descansa siempre bajita, pero esa descansó muy bajita. Esa mano solamente no descansó muy bajita. Esa mano... Parece que perdió el balance de toda... Músico, tú nunca has tenido confrontaciones, tiraderas. ¿Sabes qué es lo que yo he hecho, mano? Como yo siempre he sido... La gente me ve grande y ya el pelión. Nadie se meta con ese pana, que ese pana da duro. Picante, pero edificante del show. El show más picante, pero edificante del planeta, de la galaxia, de todo el universo. Hoy tenemos el ser lleno de seres espirituales. Posiblemente ya usted abrió el video, está hablando el lenguaje porque aquí está Dios. Y tenemos un invitado directamente desde Orlando. Ya. Él no es danzarín. Él no es predicador. Él es músico. Dios mío. Gracias al público en vivo hoy. Tenemos público en vivo, papi. Parón, pero tú estás muy alto. Esto está bajito. Esto está para pecador. Súbelo a las alturas. Súbelo a mi nivel. Exactamente. Ahora sí, ahora está bien. Ahí está bien. Bien, ahí. Bienvenido a Picante y Predificante, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Estoy contento. Bien, feliz. Esto, este, este, este es un, esto no es una entrevista, es una conversación entre dos amigos, sincera. Esa es la parte más interesante. Porque hay muchas cosas que yo creo que podemos conocer de ti. ¿Qué tú quieres conocer de mí? Picantes, pero edificantes. Picantes, pero edificantes. No sé si van a edificar, pero vamos. Una pregunta antes de, antes de, yo te veo, normalmente te veo posteando muchas cosas de Goku. ¿De Goku? Tú eres como Emma, que respeta más Goku que el apóstol Pablo. Este, casi, no papi. Yo crecí en Puerto Rico, no sé lo que hacíamos, llegaban las cinco de la tarde, todo el mundo a correr para adentro que venía Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Fue después que yo empecé a viajar que noté que en varias culturas y varios países eso era, ¿sabes? Satánico. Después que tuve ya la colección completa a comprar, ¿sabes? Después que tenía todos los divididos de las películas que me entero yo. Mi papá era pastor y nunca... ¿Nunca te habló de Goku? Nunca me habló nada de eso. No sé si pasa mucho tiempo en la iglesia. Y cuando tú viste el nombre de Mr. Satán, ¿eso a ti no te hizo como ruido? No, porque Mr. Satán en la serie es un hombre muy débil. Todo el mundo le parte la cara. En realidad yo lo vi como un mensaje, ¿me entiendes? Satán, le pusieron a Satán y todo el mundo le cae encima. Es cierto. Yo lo agarré como... También es verdad. Como una predica. También es cierto. Músico, según yo tengo entendido, músico, tú eres hijo de pastor. Te criaste en la iglesia como hijo de pastor. Entonces los hijos de pastores tienen... Hay mucha historia de los hijos de pastores. Mucha guerra. ¿Como cuáles? Sí, por ejemplo, por ejemplo. Tú sabes que los hijos de pastor a nivel del corteja a sierva, enamor a sierva, ellos siempre están en su pique. Sí. No, bro. Sí. Yo era el hijo de pastor más feo que había en la tierra, bro. Ahora a los 30 es que yo vengo a ponerme guapo, bro. Yo era feo todo mi vida. Que eso me ayudó a mantenerme puro y sano para mi esposa, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero si no, papi, ya tú sabes que no iba a pasar nada como quieras. No, discúlpame la pregunta, pero tú explicando es prolificante. Ah, sí. ¿Tú llegaste virgen al matrimonio? Sí. Wow. No fue que yo me separe, fue que no tuve otra opción. Sobre todas formas, lo digo gloria y gracias a Dios, ¿verdad? Claro, 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 claro. Mírame, músico. Y en sí, tú sabes que hay una... O sea, yo valoro mucho eso, el poder lograr cosas así. Pero también yo veo que también hay mucho menosprecio hacia la gente que no logra eso. Claro. O gente que viene del mundo y que tiene como un pasado, tú sabes. Entonces, realmente eso le agrega o le resta valor a una persona, el ser virgen o no ser virgen. Macho, honestamente no, mano. Yo no estoy diciendo que yo hubiera que virgen si hubiera sido guapo. Sí, sí. Los guapos tienen más problemas que los feitos. Los feitos tenemos una ayudita, ¿verdad? Sí. Que Dios nos da hasta que nos ponemos guapos después. O sea, como en tu caso. Honestamente, yo siempre trato de enfocarme en mi mismo lema. Son tantas conversaciones y tantos diálogos y tantos debates, ¿verdad? Pero al final es el corazón, bro. Sí, es real. Lo que Dios ve. Real, es así. Y en esta etapa de cantantes, de viajar a las naciones, yo tuve una experiencia una vez en un lugar donde yo terminé de hacer mi presentación y todo eso. Y mientras yo fui saliendo, me pusieron varias personas como para salir. ¿Livarte? Para salir, sí. Porque había mucha gente. Porque había mucha gente que te quería abrazar y todas esas cosas, fotos. Y una jovencita me dijo, ¿yo te puedo dar un abrazo? Yo le dije que sí, que no hay problema. Y cuando ella me abrazó, ella me abrazó con tanta intensidad. Claro. Que literalmente me aruñó la espalda y de todo. Me aruñó la espalda y de todo. Literal, literal. Me aruñó todo. De arriba para abajo. Así, me abrazó así. Y cuando soltó. Ah, a los Wolverines. A los Wolverines. Me dejó a Wolverines atrás. ¿No te han pasado cosas así? H, bro. Te puedo decir una cosa que ha pasado aquí la primera vez que vine. ¿Qué? Y nunca había pasado. Confesiones de músico. Bueno, mi primer evento acá, bro. Sí. Lo mismo. Estamos cantando, ¿verdad? Fue tomar fotos. Paquiti. Yo siento algo que... Una mano que normalmente se supone que descansa en la espalda porque yo soy alto. Yo sé que yo soy alto. Ah. La mano descansa siempre bajita. Pero esa descansó muy bajita. Esa mano solamente no descansó muy bajita. Esa mano. Parece que perdió el balance. Está toda... No sé lo que pasó porque yo me quedé... Papi, yo me quedé shock porque nunca había pasado algo así en mi vida. Y era una... Pero eso no fue una hermana que hizo eso. Eso no fue una hermana. Una sierra con un hijo, bro. A mí lo puedes editar. Para que uno menos piensa, ¿verdad? Dios mío, padre amado. No, ya yo te hago... A esa parte sí, porque a veces se le sale y... Sí, no sé. Exacto. Y uno está tirando la foto y uno no le puede mencionar a su mamá ni mandarla para el diablo. Entonces... Papi, yo pensé pues... Yo entiendo que soy alto, quizás bajita, alcanzo muy bajito. Se iba a resbalar el arroz y ya tomó la foto y se salió. Sí, lo dejé yo para no pensar en eso. Pero te marcó la vida, te marcó la existencia. Me di cuenta como 10 minutos después. Tú sabes que estás como que shock. Sí, sí. Espérate, espérate. A mí me... Claro. Tú sabes, músico, que estamos viviendo un tiempo bien interesante. Así como tú me contabas ahorita detrás de cámara, que en todos los países donde tú llegaste creen que tú eres dominicano. Claro. Y en mi caso piensan que yo soy boricua. ¿Es serio? Sí, la gente como que no sabe distinguir la diferencia entre nuestros acentos. Como nosotros los dos hablamos con la L muy marcada, los dominicanos y los boricuas, pues normalmente piensan que somos los mismos. Y tenemos un estilo de administración un poquito parecido a nivel de lo que es predica y cosas. O sea, que te hablan de esta forma y te arrepientes. ¿Me entiendes? Entonces siempre me confunden. Y hay algo que yo sí he notado. Yo sé que hubieron generaciones que sí fueron muy atacadas en lo que es el área sexual y hicieron muchos desórdenes en diferentes países. Y todo eso ha ido cambiando en el tiempo. Una de las cosas que yo he visto en ti, músico, real, que es algo que yo quisiera que tú hablaras aquí en Picante y Prodificante, es que inmediatamente tu esposa comenzó a tener una participación activa en tu ministerio. Como que el asunto como que cambió de una forma radical. Pues yo te conté la forma radical en la que ese asunto cambió. Sí, sí. Tú lo puedes contar aquí, que es todo otro público diferente. Mi esposa tomó 100% control de mi ministerio en el momento que yo agendé dos eventos en la misma fecha. Y ese fue el momento donde mi esposa dijo, déjame, salte, salte. ¿Cuánta viajar y yo me pongo a hacer la agenda? Me pauté en Dallas y me pauté en Colombia al mismo día. Y cada una semana empezaron a llamarme, ¿Estamos listos para ti aquí? Todo contento en Dallas para el 24. Y yo, ¿qué? Hacé crucé la fecha, fue terrible, bro. Yo tuve que pedir perdón, hacer un video, cambiar la fecha. Y mi esposa dijo, papi, ya. Claro. Déjame ayudarte. Pero eso fue desde el principio, gracias a Dios. ¿Y cómo tú te agendabas tú mismo? Tú llegaste a vivir esa vida de que un número tuyo personal y el otro es de que el manejador. Chacho, a mí mi número me llamaba mami, me llamaban de la compañía, me llamaban para invitaciones. Yo lo hacía todo solo, mano. Yo mismo me hice mis primeros artes, mis primeros videos. Sí. Mis primeras promociones. Yo aprendí a hacer todo eso solo, me grabé yo mismo. ¿Sabes? A pulmón, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tú eres un joseador full de todo. Hablando un poquito picante a nivel de lo que es la música. Tú sabes que la música urbana, hay un componente de los artistas urbanos que a veces se nos hace difícil, que el escrito no lo saque. Que es el tema del ego. Ah, claro. Yo estaba leyendo un libro en estos días que dice que el ego, el ego, tú quieres saber si tu ego está muy activo, está muy marcado dentro de ti. La persona egoísta siempre está buscando un enemigo, siempre está buscando herirse con alguien o ofenderse con alguien. El ego necesita eso, el ego necesita ese tipo de conflictos. A nivel musical, músico, tú nunca has tenido confrontaciones, tiraderas, porque nunca te hemos visto como en su ambiente, tú nunca estés tirado con una gente. No, mano, en verdad que no. ¿Sabes qué es lo que yo he hecho, mano? Como yo siempre he sido, la gente me ve grande y ya el peleón este, nadie se meta con ese pana que ese pana da duro. Yo he defraudado a todos mis amigos que me piden ayuda para sus peleas, bro. Yo le digo, pana, yo no te voy a ayudar, yo soy un gordito tranquilo, no me gustan las peleas, yo soy pasivo. Dale, papi, para que me ayude, porque vamos allá, para que te vean, va. Y me ven y le brincan encima y yo estoy parado, mirando. Y tú no puedes hacer nada. Y lo ayudo a levantarse cuando dan la paliza. Yo le dije, bro, yo soy de pelea. Pero, ¿sabes qué yo hago? Honestamente, cuando, no es como que diga, mucha gente no me ha quedado mal. Sí. Pero cuando me quedan mal, en vez de yo como que molestarme mucho y llamar, tirar para adelante y esto, yo como que tomo lo opuesto. Sí. Como que, como con bloqueo y sigo para adelante y como que. Sí. No dejo atrás y no vuelvo a trabajar con esa persona, no vuelvo a hacer, ¿sabes? Esa amistad se va y sigo lo mío, bro. Claro. Y Dios siempre ha sido fiel cuando hago eso. Hasta el punto que, ¿verdad? Te lleva a lugares que tú nunca pensaste y la gente regresa, los mismos que te hirieron, regresan a pedirte disculpas. Exacto, claro. Y pues, eso es lo que yo he hecho, en verdad. No, yo siempre digo que cuando hay una etapa en la vida del servicio y del ministerio, que tú estás creciendo. Cuando tú estás creciendo, difícilmente yo veo una gente que está creciendo y está ofendiéndose con todo el mundo. Yo no evito eso todavía. Claro. Es una gente que está constantemente creciendo y, no, estoy incómodo con fulano, me engano, me dejo en visto. Nunca, nunca. O sea, yo, cada vez que una persona está haciendo eso que tú estás diciendo. No te digo que es fácil, porque es tan gracioso que de 500 comentarios que recibimos, los dos comentarios negativos son los que nos molestan. Sí, es verdad, es verdad. Son los que nos dan ganas de sacar el teléfono y decirle dos o tres. Sí, es verdad. Y después borrarlo, que lo he hecho mal de veces. Pero gracias a Dios me he controlado lo más que puedo. ¿Cuál es el hate más fuerte que te han mandado? El hate, el comentario más amarrado. La semana pasada, brother, mi pana, que son panas míos. Sí, claro. Le dejaron un comentario que es increíble cuando un músico lo necesitó, los ayudaron y ahora el músico los dejó botados y no los ayuda. Y ahora se junta con los que están famosos y los dejó atrás. ¿Sabe? Como un historial, como si el pana conociera mi vida completa. Sí, eso es lo que maquilla. Ah, yo no me puedo aguantar, bro. ¿Y qué te lo respondiste? Yo le dije, deja de estar hablando tantam. No, pero me molestó, bro. Sí. Yo le dije, ¿pero quién eres tú para estar hablando sin saber? Yo hablo con Pichi y Abby todos los fines de semana por WhatsApp, fotos, tiramos memes, nos compartimos. Claro. Tenemos una relación privada más grande que la que teníamos en pública en el pasado. ¿A dónde está hablando tanta porquería? Si no sabes, bro, cierre su cuenta. Pero después me contó lo que... Ay, perdóname, papi. No sé, cuando fue el que ofendió a Abby. Sí. Oye, llega un punto donde a veces llegan tanto los comentarios negativos que ya uno piensa que cualquier comentario es negativo. Yo me acuerdo un muchacho una vez que me dijo un comentario en broma, porque a mí me mandan muchos comentarios que son en broma. Pero yo estaba tan bombardeado de comentarios. Ah, claro. Yo estaba en modo defensivo. Yo le dije hasta una mala palabra. Yo le dije hasta una mala palabra. Ahora, músico, ¿y a qué tú crees que se debe eso de que los cristianos, que son seres supuestamente de luz, andan buscando qué desaprobar? Ellos andan buscando como algo negativo, qué decir de ti. Por ejemplo, tú cantas muy bonito, tu música muy edificante, pero eso, esos cabellos como rubios, esos rolitos, eso... Mira, papi, estas camisas que yo me estoy poniendo, yo soy gordito, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Estados Unidos, la tienda Walmart, pregúntale a Omi, ¿cómo sabe de gordito? Solamente tenemos como tres tiendas que podemos comprar nuestras camisetas con flow, ¿verdad? Sí, sí. Si yo me las compro, están baratas, están a precio, me sirven, yo me las pongo y yo no estoy pensando que si... Obvio, si veo que tienen un diablo, una carabela o algo, no me las compro, ¿verdad? Porque estoy consciente, pero son cosas que yo ni conozco, ¿verdad? Y me tomo una fotito y después me mandan un párrafo que si esa camisa es de una banda del 1968, que hicieron esto... Pero bueno, yo estoy viendo todas esas cosas, la camisa me gustó, costó cinco dólares y me la compré. Claro. Y hago un cover bien rankeado con esa camisa, una canción que tocó mi corazón y cambió muchas vidas y no están escuchando ni el cover, ni la letra, ni nada, están mirándome la camisa. Claro. Es como que... Ok, yo me pregunto un poquito. No me canceles, bro. Tengo una familia y tengo hijos. Músico. Tú haces una música bien chévere, bien congregacional. Te he comentado que yo me sorprendo cuando veo a un montón de gente que usa la música, tanto la tuya como la de Lizzy, la de Funky, la de Alex Zuldo, la de Underbuck, para ellos adorar, digo, en su servicio normal. Eso es un avance increíble, es una gran bendición. Tu música es muy enfocada en la fe, en alimentar la fe, en alimentar el amor de Dios a la gente. Pero también hemos visto mucha música que se hace como denotando lo peor de la iglesia. ¿Qué tú opinas sobre eso? De esa música que manifiesta lo más oscuro o la negativa de la iglesia. Bueno, es que tú sabes qué es lo que pasa, bro. Sí. En Puerto Rico yo me crié y te digo que la mayoría de mis amigos hasta el sol de hoy no le sirven a Dios por cosas que pasan en la iglesia. O sea, antes que entran por la puerta los juzgaban. Sí. O sea, quítate esto, cámbiate esto, no puedes hacer esto, no eres esto. ¿Y qué pasa? O sea, nunca se sintieron aptos de ser amados por Dios. Así lo ven. Sí. Y hasta el sol de hoy tengo amigos de la escuela que los invitan para la iglesia y nunca fueron por el simple hecho de que ya estaba esa noción de que no eres aceptado aquí como eres. Tienes que cambiar antes de entrar para acá. Básicamente, en vez de ser al revés, entra para ser cambiado. Ah, tienes que ser test, 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 y si no, no puedes servir. Y eso yo creo que creció al punto que esta generación, que somos los que vimos eso, nuestros amigos, todavía vemos nuestros amigos aún en el lado artístico, puede causar un poco de enojo, bro, en verdad, con nosotros los artistas, los que tenemos letras, los que queremos decir algo, una expresión. Y las experiencias que hemos tenido en el pasado, ¿qué nos hacen? Nos ponen defensivos. Claro. Nos ponen a tirarle a todos esos límites, a todas esas congregaciones que, en vez de nosotros estar enfocados en escribir para arriba, estamos escribiendo para el frente porque no necesariamente debería ser así. Claro. Nos tiran tanto, bro, que uno siente que tiene que, por lo menos una vez, en cuando, tirar su pulmín, soltarlo una y seguir, soltarlo una y seguir. Claro, claro. Y es bien difícil, bro, pero esperamos que llegue el día, ¿verdad? Que más gente venga a Jesús. Yo pienso que la religiosidad no se va a acabar, pero nosotros tenemos el poder de mostrar a Jesús de forma tan, a mí me gusta esa expresión, yo estoy escribiendo un asunto sobre eso, a Jesús de forma explícita, un Jesús sin religión, un Jesús sin formas, un Jesús sin formato previo, culturales de otra gente, ¿entiendes? Nosotros tenemos ese poder y si lo podemos hacer, yo creo que podemos cambiar muchísima vida. Y obviamente, siempre de vez en cuando hay que darle su pulmazo a los religiosos. Y en el caso mío, en todo lo que estamos haciendo, picante, perdificante y todo lo que hacemos, hay cosas negativas que tal vez se muestran, pero no de forma de decir la iglesia está mal, sino de que la gente entienda que en la iglesia suceden cosas que son de la gente, porque la iglesia es de gente y la iglesia no es un lugar perfecto, es un lugar donde tú vienes a refugiarte en Dios. Entonces, hay muchas cosas que realmente tenemos que mejorar y esperamos ir haciéndolas. ¿Qué es lo siguiente que está visualizando músicos? Real, delante de Dios músico. ¿Con quién? ¿Cuál es el artista con el que a ti te gustaría grabar que tú no has grabado todavía? Liziparra. No, saludos a Liziparra que están en los controles hoy. Ahí, me está ayudando como controles. Eso fue un anuncio, eso fue un anuncio, eso fue un anuncio. Sí, es muy duro. Son tantas personas que quiero grabar. No he grabado con Redimido, no he grabado con muchos de los nuevos que quiero grabar, que no he grabado. Los hermanos de Rap, Underbox, no hemos grabado algo en este lado, pero no ha salido. Taunix, quizás. ¿Por qué quizás? ¿Con Tony? ¿Por qué quizás? No, no, es porque está ahí parado, porque está ahí sentado y se ofende. Se ofende en la... ¡Wow! ¿Va a salir en la cara? ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, exclusivo, exclusivo! ¡Por fin! Un aplauso para el más tímido. Ahí tenemos el tóneo. Sí, sí, real, real. Para que no cojas views. Músico, tú fuiste una persona que le escribí... También en algún momento de tu carrera tú le escribías mucho a los artistas, le mostraba tus ideas y cosas. Claro. Pero ahora yo me entiendo que por la posición y la cosa... Yo me imagino que tú no respondes todos los días en que te llegan. Ah, no, eso es difícil, bro. Yo no respondo antes. Es que no todo el mundo es tan bueno respondiendo. Sí. Yo estoy contento con esa aceptación de que yo no soy el más... Te dije que mezclé dos fechas anteriormente. Sí, sí, sí. Pero trato de responder lo más que puedo. Y cuando miro a otra gente escribiendo y me mandándome cosas, las escucho. Porque yo sé que yo hacía lo mismo. Claro. Yo en mi mamá te bajaba temas a todo el mundo y en mi mente yo me acostaba con ese sueño que me voy a levantar y me voy a responder y me voy a abrir puertas y nunca pasaba. Sí, sí. Como casi nunca. Y pues yo las escucho y si algo, si me gusta, les escribo. Y cositas así. ¿Qué tiene que hacer un nuevo talento para grabar con músico? Nada. Me tiene que gustar la canción. Cinco mil dólares. No, mentira, mentira, mentira. Honestamente, me tiene que gustar la canción. Yo he hecho un par de featuring que son simplemente porque me gusta la canción. Sí. O a veces, o a mí me envía una canción. O a mí me pana, bro. Claro. No la había grabado porque no me gustaba y no sabía decirle. Yo le entiendo. Hombre, mano, vamos a hacer otra. Sí, pero si me gusta la canción, mano, en verdad, hacemos. Eso es lo más importante. Y claro, también uno tiene ese miedo de que, de no grabar con alguien que no conoces. Exacto, claro. Porque capaz sale que el tipo es una loca. No, y que yo recuerdo cuando yo comencé a hacer los videos en Instagram, había gente que yo hacía videos con esa persona. Sí. Y a los dos meses estaba descarriado. Exacto, sí. Entonces, imagínate, ese es el riesgo que uno corre cuando hace contenido con personas que uno no conoce. Yo le digo a mucha gente que me piden featureings. Esto es lo que yo le digo. Porque es lo que me ha pasado en mi vida. Yo buscaba featureings de todo el mundo. Y lo que entendí es que logré hacer featureings con la gente que logré comenzar una relación. Yo le digo a la gente, mira, antes de darte un featureing, vamos a conocernos, vamos a ser amigos. Porque eso es, no me tiras el featureing primero, invítame a comer o no sé. Claro. Mándome unas palabras de algo, busca la forma de bendecirme. Las palabras que le vayas a mandar a músicos, los mensajes de aliento. Por PayPal los puedes enviar. Por PayPal o por cachar. Esos mensajes excelentes. Pero yo digo relación, después featuring, digo yo. Así que yo lo veo. Para conocer la persona, conocer su familia, conocer su visión, que tus visiones estén alineadas. Sí, brega, bro. Yo no sé si hacerte esta pregunta. Tírala, bro. Le hago esta pregunta. No la hagas. No la hagas. Músico, tú sabes cómo se está moviendo todo el negocio de la música. Hay un rapero histórico aquí, un pilar, llamado Pérez, señor Pérez. Pérez dice en una canción, no recuerdo cuál, que los streaming le están haciendo un daño al movimiento. Yo he conocido muchos pastores que me han dicho, me han dicho, él dice eso porque, o interpreto, no sé exactamente por qué lo dice. ¿Esto es un cantante secular? No, no, no. Oh, cristiano. De cristiano. El movimiento de nosotros, de la música cristiana. Él dice eso porque básicamente muchas veces estamos más enfocados en cuidar los streaming y los publishing, que muchas veces cohibimos de muchas cosas para que la gente pueda usar nuestra música, para cosas evangelísticas o cosas, tú sabes, con propósito evangelístico y todo eso. Yo he escuchado pastores que dicen, ya yo no puedo poner la música de fulano porque cuando lo subo a mí, al YouTube, me censuran el video, aquello, lo otro. Si cantamos la canción de él en un evento, pasa aquello, pasa lo otro. ¿Qué tú opinas sobre eso? Yo creo que hay opciones. Yo no creo que el streaming ha hecho nada, en verdad. Hay opciones también. Como tú como artista, yo por ejemplo como artista tengo opciones de, si alguien lo sube al YouTube de ellos, tumbárselo o no tumbárselo. Y sin dañar tu dinero. Yo por lo menos, yo no he tenido ese controlazo que yo, yo sé que hay gente así. Pero yo creo que la gente que hace eso no progresan. Porque sin el respaldo de la iglesia, de los jovencitos tocando la música en retiros, en eventos, ninguno de nosotros estuviéramos viajando. En cuanto a eso, yo creo que, obviamente, no podemos estar limitando a la iglesia que canten o no. Pero cada cual tiene su punto de vista. Y si lo hacen, pues. Es así. Tú también eres un ejemplo de perseverancia. Para terminar este explicante, pero edificante. ¿Qué mensaje tú le das a esos jóvenes que están ahí haciendo música, que tienen años, que todo el mundo sabe que son duros, pero no tienen el contacto, no están impactando? Wow, Dios bendiga la vida de Léxico, etc. No, 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 no. No, el Léxico es mío, es mi hermano, es duro, demasiado duro. No han impactado, pero están ahí perseverando. ¿Qué mensaje tú le das a esa gente? Que dejen de estar buscando el trampolín. Que busquen la escalera. Que es un poquito más lenta. Que es un paso a la vez. Que es una canción a la vez, al mes. No busquen ese trampolín, no busquen que el featuring no te va a detallar para ningún lado. Mucha gente dice, ah, si logro grabar con ese, explote. Yo cuando empecé, papi, yo decía, cuando yo grabé con Jesús de Aran Romero, se acabó esto. Y Dios me trajo hasta aquí sin ningún featuring así. Pero que busquen, si lo quieren hacer, en verdad, lo más importante es la consistencia, bro. Hach, ¿de cuándo llevo haciendo sencillo? Bueno, en 2009. De sencillo, uno cogía 3 views, otro cogía 15, otro cogía 100, otro cogía 1.000, otro cogía 2.000, otro cogía 3.000. El próximo cogía 5.000, ¿me entiendes? Sí. So, paso a paso, sin rendirte, sin quitarte. Esa es la única forma, bro. Olvídense del trampolín. Ahí que va, no. Olvídense del big break, de la gran oportunidad, del gran featuring y enfocarse en él. Hacer música y celebrar lo que Dios les da. Si tú tienes un tema y agarra 2.000 views en tu primer tema y estás desanimado por eso, estás en el negocio incorrecto. Sí, ya sé. Si estás en victoria y sigues celebrando lo que Dios te da, él te da más. Ya sé, eso es definitivo. Otra cosa, es que hay muchas cosas, músicos, tenemos poco tiempo, el toque de queda, la guerra, los espíritus. Músicos, te vemos con mucho tenis duro, Adidas, Nike, un flow, unas cuestiones. Te vemos bien. No sé, muchas cosas buenas. He sido dañado por la presión de grupo. Porque eso te iba a preguntar yo. Eso es todo. ¿Sabes? Mis primeros conciertos. Yo era bien, yo me metía a pedir las tienditas chismes, me compraba con el tenis. Pero en verdad tengo que admitir que cuando iba a los conciertos me tomaban fotos y me etiquetaban. Cuando la gente te está tomando fotos, lo primero que se ve desde el punto de vista es el zapato. El zapato es todo sucio que yo tenía, todo chavao. ¿Sabes qué? Empezaba a comprar mis zapatos más chéveres, que eso es lo primero que la gente ven. Empezaba a comprar mis zapatos más chéveres. Entonces veo a los Indiomares, a los Omigal, que a esta gente posteando que si Jordan, que si esto y lo otro, que si Yeezy. Y yo digo, qué chéveres se ven, pero están caritos. Y después el espíritu empieza, ¿sabes? A administrar. A incomodarse. Sí. Pero yo no estoy tan mal, hermano. Yo me he comprado dos o tres tenis que digo que son caros, pero... Claro, en todas las fotos hay uno nuevo, en todos los videos hay uno nuevo. qué mentiroso. Ah, este, tengo como, tengo como 10 pares. ¿10 pares? Pero no son caros. ¿Cómo tú pagas por tus tenis? Esto me lo regaló mi Arca. Yo he visto prestar... Yo no tengo patrocinio así como tú. Que vengan a hacer el show, te traen tenis, ¿me entiendes? Yo tengo que pagarlo. Son caros. ¿Tú quieres ver mi talla? Yo soy talla 14. ¿Qué es eso? ¿Catá 14? Aquí es 14. ¿Dónde está el 14? El que me encuentre una talla 14, a buen precio, llámenme, me la pongo. Sí, son caros. Un tenis que es 50 dólares para ti, 80, 85, 90 para mí. Sí, real. Encima de eso, cuesta más. Pero me está gustando, no quiero contaminarme tanto con ese flow de los tenis. es verdad. Están los townies con tenis de 10 mil dólares, y los Dior's, y yo con esa gente. Estos GC que tengo puestos son los más caros que tengo. Me los regaló mi esposa, papá, ¿viste? Apoyo total. Yo he visto videos, tiene más caro de adereo. Tú una vistona, papi, tumba el video ahora. Se acabó este entre. El show másificante del planeta. Músicos, suscríbase a su canal, la información está aquí. ¿Dónde va a estar la información? Abajo, aquí en la descripción. Y en el título va a estar tu canal, porque es corto. No voy a poner como unas palabras en el video, para que la gente las vea. Exacto. Y los comentarios también. Exacto, la gente la maledad, y ya llegó a tu canal. Todo cambio, ¿me entiendes? Llegó ahí de una vez. Suscríbase a este canal, manténgase activo, gracias a las personas que nos apoyan. Muchas bendiciones. Y. Eso está hecho. Gracias. 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 Gracias.